Hace mucho tiempo, mami, que no me he sentido así No sé si fueron tus besos que me hicieron revivir Cuando tú te acercas a mí, me palquita el corazón Y no sálvete esos labios, mientras siento tu calor Así que ve, digo me siento bien No estás enloquecí, estar contigo es por ley Estar contigo, yo te lo juro Que me hace sentir muy bonito, mami, también muy seguro Cuando me besas, cuando me besas, yo ya no puedo Abortarme las ganas de decirte que es lo que yo quiero Quiero bailar contigo, pa' que tú sientas que no somos enemigos Y tú sentar lo que siento aquí, cuando yo también estoy contigo Qué bomba Así que ve, contigo me siento bien Me haces enloquecer, estar contigo es por leer Así que ve, contigo me siento bien Me haces enloquecer, estar contigo es por leer Hace mucho tiempo que no me he sentido así No sé si fueron tus besos que me hicieron revivir Cuando tú te acercas a mí, me haces enloquecer Me haces enloquecer, estar contigo es por leer Así que ve, contigo me siento bien Me haces enloquecer, estar contigo es por leer Cumbia Cumbia